bienvenidos a yans al canal bienvenidos a contenido del dlc 17 continuamos con las misiones secundarias que son muchas después de tantos vídeos de sparking zero tengo que deciros que muchísimas gracias por todo el contenido y todos los likes y el apoyo que estoy teniendo tanto aquí como en el canal secundario oficial es bárbaro es espectacular muchas gracias sin vosotros esto no podría ser posible hoy vamos a continuar con las misiones secundarias y lo vamos a hacer con la siguiente misión luchando por la familia una misión bastante nostálgica que podemos ganar aquí habilidades básicamente combinación gaviota cisne ardiente y muchos diseños que voy a preparar aquí con mi bolígrafo si es que lo tengo vale mi bolígrafo y vamos a ver qué diseños nos tocan hoy porque siempre nos tocan algunos diseños tenemos que luchar contra gothen trunks y amcha tensión y bu vamos para allá gente luchando por la familia a quién podríamos llevar a este tipo de misiones a nuestro personaje por supuesto uff a mike podemos llevar podemos hacer un team creados míos podemos llevar a bandai llama a ver cómo a ver cómo se desenvuelven en dragon ball shinovers 2 en una misión secundaria hace mucho tiempo que no probó esto podríamos ver cómo se desenvuelven luchando por la familia yo lo primero voy a recargar el kit tenemos a vida él como compañero compañera y voy a intentar recargar el kit veo mucho diálogo en las misiones secundarias eso sí vale me parece que un amor y rápido esto se sí bueno vais a fallecer pronto uno ya fallecido vamos a por el otro ni transformar en otro instinto ni nada qué buena sabiduría una gente de la ayuda para podemos transformar nuestro instinto podría ser podemos hacerlo podemos hacerlo bueno se va a desbloquear un portal seguro ahora mismo se va a desbloquear un portal seguro sobre todo mucho texto en estas misiones secundarias estoy viendo a lo mejor peleamos aquí todo el combate puede ser no vale vienen estos dos que estos dos ya ves tú ya ves tú que nos van a hacer estos dos ya ves tú que nos van a hacer estos dos como si nos fuesen a hacer algo estos dos mira ya que rápido muere nos hemos nos hemos pegado nos hemos usado no nos hemos hecho nada vale me sabe el calvito viene a por mí que dolor vale el momento viene a lo mejor nos quedamos aquí a pelear gente que no se extrañe con gente que se va a desbloquear un poco a poco me lo he quitado él me han entrado vale madre mía la hierba como va no pequeña pero lo que nos vamos a dar y e no ¡Gyabói! Vale, Buu tenía que venir, vale. Ese es el final y luego se puede activar el bonus a lo mejor, ¿no? A lo mejor se puede activar el bonus ahora. Vale, continuamos. Tranquilos, tranquilos, está controlado, gente. A lo mejor terminar antes de los 10 minutos me dan bonus o algo. ¡No! Fuera. Hemos terminado antes de los 10 minutos, ¿eh? Lo que se me ha ido es el tránsito. Pero ya lo hemos hecho, ¿no? Vale, creo que es aquí la misión todo el rato. Es más fácil jugar con Pan, dice. En serio, Goku y Kurilin. Son Goku y Kurilin. Vienen a por mí los dos, qué bien. Qué divertido. A uno no le da. Bueno, yo voy a por Goku directamente. Oh. Vale. Otra vez. No aprendes, ¿eh, Goku? No aprendes, ¿eh, Goku? Uf, no le dao. Ya como esquiva el tío. A ver si va a ser Kurilin más fuerte que Goku. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Hace una gran sesión, gracias Videl, vale. Esta misión ha sido cortita, toda en el mismo mapa. Bueno, una misión que podéis ganar las habilidades y podéis ganar también los diseños de carga. Recordad que estas misiones las tenéis en fácil. Supongo que... What? ¿En serio? Apule me ha roto la resistencia. Oh, Raspberry. Uf. Uf. Como los pille, verás. Otra vez me romperé la resistencia. Es que van a por mí, ¿eh? Constantemente. Se va a enterar. Se va a enterar, gente. Se va a enterar. Se va a enterar. Se va a enterar, gente. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Se ha quedado ya, Pule. Jue de. Jue de tú con el Apule. A ver, pensaba... Va a ser más fuerte que Goku. Fuera. Ahora sí, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿Pero esta misión? ¿What con esta misión? Me la he comido, ¿eh? Que nos destroza este tío, ¿eh? ¡Fuera! Las roturas de resistencia me tienen hasta las narices Vale, ahora sí que se acaba la misión Yo he pensado que con Apule se había acabado Y que más, madre mía En zeta ni de coña, ¿eh? ¿Alguna captura me han tenido que dar? En zeta ni de coña ¿Entrenarte otra vez? Vale, completado Pues vamos a ver qué nos han dado Vale, 532 Me la apunto, ¿eh? 532 569 Y 571 ¿Y me dan alguna habilidad? Cisne ardiente, vale Yo las habilidades no quiero cortar el vídeo Porque veáis que se hace todo natural 532 569 Y 571 Ahí vamos ahora mismo Vamos a darle caña con esto Que me parece bastante interesante Bastante Bastante bien Vamos a ver los diseños, por favor Que alguno haya que me guste Hemos dicho 571 Bueno, este no está mal, ¿eh? Luego hemos dicho 569 Este tampoco está mal Y luego 532 Este me lo pongo No están mal, ¿eh? Los diseños no están mal Ya los tenemos Y nada, chicos Quedan muchísimas misiones por subir Canal secundario oficial Espero que os suscribáis Noticias de novedades de videojuegos De lunes a jueves Os espero allí A todos En el canal secundario oficial Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta fantástica aventura Y nos vemos, como siempre En un nuevo vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima, Sayans Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!